Estoy cansado de siempre tener la culpa De que te alejes y sea yo el que te busca Ojalá tuvieras un espejo Pa' que veas lo que haces mal O una amiga que te dé consejos Porque estoy desanimado Como dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu orgullo nos tiene alejados No te voy a mentir, baby, estoy desanimado Como dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu indiferencia me tiene cansado He tratado de escribirte pero estoy bloqueado Sin ti ya no volví a ser el mismo de antes Si esto fuera una pelea pierdo por knockout Quedo descalificado por andar de enamorado Te fuiste y te llevaste todo menos lo más importante Y es lo que dejaste en mí No vieron madre todas las promesas Sé nota que no te pesa Tú solo piensas en ti Yo todo te lo di y me jodí Lo que me decías me creí Y ahora que no hay más que dar Te vas sin ver pa' atrás Si de por sí ya tenía pelos con el alcohol Ahora imagínate con esta depresión Que me va a matar Da igual, no estás Y eso no va a cambiar No va a cambiar Porque estoy desanimado Como dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu orgullo Nos tiene alejados No te voy a mentir Baby estoy desanimado Como dice la canción Sin tu amor me pongo down Quisiera estar a tu lado Pero tu indiferencia me tiene cansada Mami tú te fuiste yendo Y las promesas se las llevó el viento Dime qué voy a hacer con los recuerdos Si es lo único que hay de ti Por eso estoy desanimado Por eso estoy desanimado Por eso estoy desanimado Por eso estoy desanimado Nasa a mi corazón Y las promesas se las llevó el viento Y las promesas se las llevó el viento Por eso estoy desanimado Por eso estoy desanimado